Música Mi nombre es Sara Londoño, vengo de Colombia y represento a Cabicueros. Nosotros somos importadores de intumos para el sector de calzado y marroquinería. Realmente ha sido una experiencia muy nutritiva, conscientes de la moda, muy bien estructurados conceptualmente. Ha sido espectacular. Música Mi nombre es Douglas Martins, soy de Advance Texto. Y hoy a gente ve, al menos nosotros que participamos en tres ediciones de Espiramar, a gente percebe que no solo calzado, a gente acabó atendiendo muchos clientes de moda y que agrega en nuestro trabajo. Entonces, la importancia de esta feira para nosotros es muy grande. Música Soy Silvio Martins, gerente de marketing del grupo Cipatex. Es muy importante para nosotros a Espiramar, en el sentido de lanzar la colección y ser el primer lugar donde a gente se dedica a presentar nuestros productos. Es una feira que a gente acredita, apoya y estamos siempre juntos ahí. Música